Nunca sabré si me dejaste, si yo lloré, ¿por qué no volviste a mí? No sé si fui triste o feliz, nunca lo sabré, y voy pensando en ti, pensando en ti, lo sabes tú, lo sabes tú. Solitario estoy, y pienso a mí, mi amor lo perdí, será solo un recuerdo, nunca sabrás cuánto te amé, sueño con tu amor, y voy pensando en ti, pensando en ti, lo sabes tú, lo sabes tú. No sabes tú, no sabes tú, solitario estoy, y pienso a mí, mi amor lo perdí, será solo un recuerdo, nunca sabrás cuánto te amé, sueño con tu amor, y voy pensando en ti, pensando en ti, lo sabes tú, lo sabes tú.